No le dice, Simba, le dice, le dice, este, como es que le dio, cuando venía aquí, que todavía el pollito no le hablaba, ah, que le dijo, no, que le dijo que a quien prefiere el niño, a quien prefiere el niño, como papá, a Franco, a, a alguien le dice, papá le dice, le voy a poner una cosa, dos nombres, que te digo, a quien quisiera como papá, al pollito, o a Juan, este, a Juan, dice. Viene Juan, viene Juan, viene Simba, y le dice a la Caro, y la Caro, le dijo, y la Caro se quedó como papá, no, no, de ancho al igual que le dije, no, claro, le decimos, que se rico, que era por, experimenté un tremendo, no señor, no, que poco, así me paró la jeta, no, él ama, no, ella, y no, ahí está el hermano, pues, bole, madre, y qué secreto le sabe usted con caro y juan pues yo miraba aquí cuando venía pero coqueteo como le gusta y quién es eso eso no tiene nada que ver que me gusta sí porque vaya usted también puede decir por ciertas personas no es que muchacho más bonito pero igual antes sí antes sí me gustaba pero yo no yo te vengo y te agarró rura siente las caricias de antes de los caras cuando ha habido un embarcamiento no se olvidan no se olvidan ella siempre es mariposa y yo voy más vieja que ella mire cómo hasta picasol le agarró los brazos ay eso no me ha visto todavía porque cuando no le hablaba no le hablaba mucho este eric yo miraba que todo era amor cuando andaban grabando ahí con Juan es que yo pensé que este bicho le aconsejaba y era bien tranquila pero después este bicho solo pelea porque te devoló pero cuando le echó aquel gusano gritaba más que saber qué pero ella tuvo la culpa me pudo el resto pero yo no me lo comí ni me murió la lengua tampoco ella me pudo el resto y yo me lo empecé primero ella me pudo el resto y yo me lo empecé primero yo la regué allí sinceramente es que la hubiera dicho que se lo comiera ella primero no me lo comí es que el resto era se lo come pero el resto era que se iba a comer un gusano y yo ya me pusiera de aquí para arriba pero como no le tengo miedo no lo pusieron y como es la suerte tenia que llenca un gusano que arregla la mano se vio el video se entrudieron ensayando para un baile aquí venia ah tambien aquí venia el ah si estas nunca has dimos los ensayos que ahí yo no sabia que hacia usted le daba su privacidad pero usted sabia como no me gusta andar como esa es cosa de ella ella va a decidir yo no me gusta andar pero usted le miraba el coqueteo que algo pasaba si le echaba de ver por aquí ay juansito si va a creer que no me servia comida o sea que ya se sentía como yerno pero con juan con más cariño en pocas palabras quisiera juan del novio de caro que eres el hermano de rené pero antes antes que sentías amor por juan no querías a eres no cuando yo conocía a juan no podía creer a él y porque no éramos nada pero ahora quien es mi novio es Erick yo voy a hacer una cosa muy cierta y ojalá no se vaya a enojar ni usted ni el pollo pero este carolina usted se enamoró de él o bueno porque o clavo saca otro clavo ajá un clavo saca otro clavo porque es mentira de haber de sacar los malos Ampa no es que al principio con él no la intención de nosotros sincera no era tener una relación una aventura entonces al principio nada más empezamos a conocernos y con el tiempo las cosas se dieron y pues ahora pues y qué cosas hicieron pues ahí va y este Ramón tiene mucho que ver y comenzó así con bromitas comenzó así con bromitas acá no tiene valor la decía la cara cuando andábamos la ángila a venir a buscar mangos conmigo a solas ya está con él pues jajaja 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 o sea que le tienen miedo a usted no es miedo a ella y ya sabes porque no viene y por qué no viene no te puedo decir vieron a quién confianza nadie va a hacer nadie va a enterarse cosas que pasan aquí en la casa y por eso no es que no quieran hacer que si él pudiera de ir a la bote pasa la de la de glenda le pasa para las 100 vistas que va a tener el vídeo y si la de la la de la prima glenda le pasa si yo digo si va a subir aquí sube porque yo la que mando aquí no hijo de polla pero está mi nieto que ha estado conmigo desde que él me lo dejó la mamá y no congenia con su hermano y entonces para evitar problemas yo no quisiera tampoco de hacer una pues vamos a que no porque mami haya venido aquí antes vino aquí y también no lo sirvió bien y todo pero me gustaría que mi primo bueno no le dijera algo porque no me va a gustar porque sea como sea mi novio y no está grande ya he dicho le sabe algo sí porque cuando una cuando una persona no me cae bien a mí porque dice que no congenia con el nivel ni esteban sacando con genia con el son diferente porque juan y juan y aquí pero es que rena y ha venido también aún igual venía antes pero es que y quiero ver y tu primo vive aquí mami crió tres nietos a mi prima a la que vive en huilapa a mi primo al que estoy diciendo y a mí ahí está el problema pues entonces por eso yo pues la verdad no me gustaría que se dijera más porque sé que él y es calmado porque él es tranquilo pero cuando viene a morder pero muerte duro entonces mejor evitar los problemas pero algo algo le sabe no no es que después simplemente no congenia con él no es mentira ninguna persona le cae mal sin haber hecho algo lo que a él no le gusta es que se la pique que rato dice que son novios rato dice que no son a lo que no le gusta a tu primo que juegue con vos o sea que no puede decir que dice que de juguete la tiene cuanto dice que el novio dice que es el novio o sea que tu primo te o sea que tu primo te está protegiendo porque no se recuerda un vídeo ya digo que uno dijo que si el otro dijo que no eso fue antes otra vez dijo lo que si otro no respondió nada que eric dijo si yo siento algo por ella pues ahí empezó a agarrar la chachalata por eso pero igual este yo siento de que no es cosa raro usted la situación claro no entiendo y será que están jugando con los sentimientos de ella que la agarran de payaso y eso es lo que no le gusta a él a por tu primo te quiere simplemente cada quien sabe que la relación y han creado aquí como hermano yo en las relaciones de él nunca me he metido porque bueno lo que eres a él no simplemente que él no le va a gustar y me va a decir un montón de cosas que mejor me quedo callada que la noche con el que antes no le convenga porque no le dan permiso de que llegue a la casa en lugar de que estén porque hace poco ahí no estuvimos ahí cuando vino el mejor que me dijo mami me dijo que la carga que está ahí me dijo con el pollito con el pollito pero también eso pasó en el calle juan vos no y por eso nosotros a veces si hemos platicado con ella y con él que por qué pues que uno si otro no es lo que ella lo bloquea que ella lo bloquea después está que se pueda y no entiendo pero son cosas de cada quien yo me entiendo comido mis cosas y si ya no tiene por qué meterse en eso porque es cosa mía personal carolina está un grave pero lo que él no quiere de que la gente aquí en la colonia no puede ver ahí se vaya a mí que me importa que la gente habla y la gente no me mantiene amigo y si porque ahora ahí no van a hablar solo de ella sino que hasta el brazo de ella es algo gordo pero tiene que darlo a retroceder es que no lo va a retroceder todo el tiempo va a pasar más cariño que es bonito que está allí miren pero no es nada malo usted no es nada malo tampoco me está hablando con alguien no es un pecado es que esta bicha si es orgullosa yo si fuera mi hija es yo y la tuviera y cada día va a llevar juego está dicho cuando llegamos de él y esta bicha lo mueva la caja de él no ya va a ver allá cómo le vamos a sacar y por qué no quiere o tu mamá o a la caro pero le da no importa pues sí pero eso está como lo de mi primo conmigo o cosas que aunque la gente diga si uno se ama siempre la relación ahí va a estar huecho es que no oye consejo no llega viejo es que lo que no oye consejo no llega viejo yo le dije hola a mi hijo yo le doy un consejo usted no es el problema de la carolina si ella quiere estar en la calle hay que hablen de ella pero yo lo que no quiero es que esté cargando también a mi mami le dice las patas a la gente entonces le digo pero no digan nada es cosa de ella si a ella le va mal ella bien sabe claro usted nunca ha oído la frase de honrar a nuestros padres a ella le va mire si usted lo oye mire pues oye que la pide aquí pobre no puede haber de decirle que tiene razón ella sabe las cosas ella sabe por qué el ritmo viene aquí ella sabe por qué el ritmo viene esta cara si la hubiera criado mi papi esta bicha fuera recta si ella hubiera dado lugar a que él viniera aquí él viniera a la casa pero como no da lugar entonces yo no puedo obligar quien no da lugar mi mami ah usted no da lugar mire lo que está diciendo ella yo le dije pues que va entonces si si entendió mamá tiene yo le dije pues que era el motivo que no mire pues cuando yo andaba de novio con Mariela usted lo acaba corriendo todo 3 veces Mariela es mayor que usted es mayor que yo 4 años 3 veces yo la fui a dejar a la casa y llegaba y llegaba a la casa el de ella no llegaba a la casa de Mariela solo la iba a dejar cerquita y ella se iba y yo regresaba para arriba y cuando le quería invitar a la pupusa Mariela le dijo yo voy a pedir permiso por usted porque no quiero que la gente nos vea que nos vemos en la calle no quiero andarla vigiando en los caminos no quiero andarla vigiando en el río en ningún hogar y da la necesidad y da la necesidad le dije da la necesidad de que si si no nos dan permiso así nos va a tocar pero el intento ya lo hice así eh entonces me fui a pedir permiso mayormente la primer vez cuando ella me dijo que si vamos a ser novios a quienes primero les conté eran mis padres les conté miren yo quiero estas oyendo yo no quiero que primero la gente no me dejen eso te estas oyendo le dije yo no quiero que la gente no quiero que la gente se entere le dije que usted y yo tenemos algo antes de que nuestros padres se enteren entonces ellos tienen que o sea que ustedes pocas palabras corto el dicho que los últimos que se entera son los padres yo no lo aplique porque todo no estamos porque seguir un margen que la demás gente lleva pues no estamos para eso entonces todos tenemos que ver lo que nos conviene también sin dañar a otras personas porque es muy cierto que Caro busca lo que a ella le conviene pero a la misma manera eh se daña a ella y no está honrando a mamatina no dice mire bueno le estaba explicando a usted si esta bicha si es porque como para mi yo lo sentía como falta de respeto que la hija de Liel Herrera y de la niña Berta se viera con un muchacho en la calle que van a decir de los papás de ella ah no esta bicha no y ya después que yo pedí permiso llegaba a la casa platicábamos tranquilamente ya si la gente habla pues ya es cosa de ellos pero muy cierto es que la gente hable y diga cosas que no son pero muy cierto es que hablen y digan cosas que son es que la gente digamos es que la gente cuando ya viene a pedir permiso una persona por una mujer si los mira en la calle ya no van a hablar como cuando no tienen el permiso porque así como la caro yo digo que la gente inventa más de lo que mira ya no van a decir lo que mira sino que le van a aumentar y si se le pasa a otra persona el va a aumentar y va a aumentar y va a aumentar va a llegar una pelota que nomas platican unos besitos así cachichurri pero ya la gente no va a decir eso no es así allá se la estaba así bien y enfrente de la casa esto lo voy a decir la señora Cagueta no vio se lo vienen a contar ahí voy yo ajá y ni se fijan y alante de la casa donde ella es si es orejón muy cierto es una reflexión que escuché yo hace poco que dice que los problemas no destruyen las relaciones los problemas los problemas no destruyen las relaciones los problemas no destruyen las relaciones son las personas eso si es cierto nos vemos en un próximo ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias por estar ahí!